difundiendo la palabra comunidad católica lecturas bíblicas del día de hoy primera lectura carta a los hebreos capítulo 9 versículos 15 24 a 28 hermanos cristo es el mediador de una alianza nueva con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había prometido porque cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de dios intercediendo por nosotros en la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya pero cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo de hecho él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio así también cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos al final se manifestará por segunda vez pero ya no para quitar el pecado sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza salmo responsorial salmo 97 1 2 a 3 4 5 a 6 cantemos al señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria cantemos al señor un canto nuevo el señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado dios su amor y su lealtad hacia israel cantemos al señor un canto nuevo la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al señor cantemos al señor un canto nuevo cantemos al señor al son del arpa suenen los instrumentos aclamemos al son de los clarines al señor nuestro rey cantemos al señor un canto nuevo aclamación antes del evangelio jesucristo nuestro salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del evangelio 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 según san marcos capítulo 3 versículos 22 a 30 en aquel tiempo los escribas que habían venido de jerusalén decían acerca de jesús este hombre está poseído por satanás príncipe de los demonios y por eso los echa afuera jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas satanás cómo puede satanás expulsar a satanás porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir una familia dividida tampoco puede subsistir de la misma manera si satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata sólo así podrá saquear la casa yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el espíritu santo nunca tendrá perdón será reo de un pecado eterno jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones